qué onda youtube hoy les voy a enseñar cómo remover el background de una imagen y cómo salvar la imagen con el background transparente o sin background bueno pues escojamos el pentool si no eres familiar con el pentool el pentool es uno de mis favoritos porque hasta en las imágenes más difíciles las puedes usar bueno pues le voy a recorrer al vídeo para que no estén mucho tiempo mirando lo que estoy haciendo y se den una idea de cómo hacerlo es cuestión de que sigan nada más las líneas de la imagen o las líneas del cuerpo aquí como ven me estoy salteando el cabello pero no se preocupen más al rato regreso en eso y ahí verán cómo agarrar esas partes difíciles bueno pues una vez ya que hayan terminado con la imagen bueno pues una vez ya que hayan terminado con la imagen ahora vamos a hacer clic en el mouse al botón izquierdo no perdón al botón derecho y seleccionan make selection de ahí le ponen un 2 y le aplastan ok ok ahora aquí vamos a regresar al cabello se acuerdan que les dije que no se preocuparan del cabello porque iba a regresar ahí pues ahorita aquí vamos a descubrir el cabello y como ven ahí está el cabello pero voy a borrarle unas partes que no me gustó para que se vea más real para que se vea más real vamos a quitar estas partes que nos quedó igual con el pen tool remover make selection y le aplastamos delete hacemos lo mismo con esta parte bueno pues como ven ya tenemos la imagen sin el background y podemos añadirle cualquier background que quieran color o simplemente dejarlo sin background y ahí como ven el cabello pongamosle un background el que quieran color el que sea para que vean que le pueden poner cualquier background y la imagen ahí estará pero estamos aquí para saber como salvar la imagen sin background así que vamos a file save as y escojamos png ok y pongan el nombre que quieran y save si lo pueden dejar así como aparece ahí o cambiarle esta opción pero vamos a dejarlo en no le prestamos ok ok si la cerramos para ver como se salvó la imagen y como verán aquí está la imagen sin background sin la pura imagen nada más como vamos a hacerle double click para ver como se ve la imagen y ahí está no tiene background es la pura imagen así que vamos a abrirla con photoshop para que vean que no tiene background ahí está esta imagen la pueden usar para cualquier otro fondo para cualquier otro background y tenerla salvada para cuando la ocupen para cuando la necesiten bueno pues eso es todo gracias por mirar el vídeo y hasta pronto vamos a ver